hola hola gente aquí en monkey nuevamente con un nuevo vídeo de fishing planet hoy día vamos a ir al lago emerald y hoy día vamos a dedicarnos a sacar dinero este es el siguiente paso aquí hay que ir de inmediatamente que saltarse a los otros lagos y nos vamos a dedicar a hacer mucho dinero y les voy a mostrar cómo como siempre espero que se queden en el vídeo que lo disfruten y suscríbanse y nos vemos después de la intro hola hola gente nos vamos a dirigir en esta ocasión al lago emerald y nos vamos a saltar los otros lagos el lago emerald es un lago de nivel 8 vamos a tratar de hacer el dinero suficiente el lago no estar no va a ser difícil vamos a tratar de llegar a nivel 8 y tener el dinero para comprar los siguientes equipos que son equipos de nivel 8 y nos vamos a tirar directamente al lago emerald les voy a mostrar que se puede hacer y que aquí nos vamos a pegar un salto enorme en dinero y en experiencia para después seguir a los otros mapas que son de mucho más exigencia que vamos a necesitar bueno lo que vamos a ir a pescar va a ser el lucio común sale muchísimo eso como una muy buena muy buena experiencia y a la vez también da un buen dinero de hecho en ese en ese mapa se van a quedar un buen rato juntando dinero y se hace la siguiente manera vamos les voy a mostrar en realidad cómo se puede hacer esto acá está la caña elemental 260 que una caña nivel 8 con un carrete también nivel 8 que es un wing cast va a mandar justo va a mandar bastante justo le quiero mostrar que va a mandar justo pero como vamos a ganar dinero y vamos a subir de experiencia bastante rápido nos vamos a salir del mapa y después vamos a comprar al equipo de mejor calidad para no estar justo el aquí uno de los problemas va a ver en la línea que es un mono de filamento de 1,8 kilos que es lo que podemos comprar a nivel 8 hay que comprar el de 100 metros 150 metros porque no cabe más no hay problema y este muy importantísimo la cucharita estrella de 7 gramos de de 1 partido por cero el anzuelo con este equipo nos vamos a dirigir a la agua de mirar como siempre digo tienen que comprar la licencia avanzada y viajar vamos a viajar aquí el tema está en que vamos a andar un poquito justo al principio yo sé que llegar al nivel 8 así es justo pero se puede porque por lo un lucio no son muy peleador entonces no tiran mucho y con un poco de paciencia los vas a sacar igual y qué consiste esta pesca nos vamos a este sector de pesca donde está el bote y hay un pequeño muelle en ese muelle nos vamos a quedar a pescar y se pesca de noche principalmente de noche el el lucio sale durante la noche y hay que ver cuál es la mejor horario para poder sacarlo ahí lo veremos cuando entremos al mapa una vez que entramos al mapa estamos con nuestro carril de nuestra caña bastante básica nos dirigimos acá al al puente hasta el final del puente y tenemos que saltar a la noche se dan cuenta acá desde las 21 horas hasta con las 23 hasta la medianoche muy buen horario de pesca entonces nos vamos a dirigir a las 21 horas y a donde empieza la noche avanzamos el tiempo y estamos la noche en qué consiste esto nosotros tenemos que tratar de lanzar lo más lejos posible con esta caña no va a ser tan lejos pero por lo menos vamos a poder empezar a pescar a veamos cuánto nos da lo tiramos hasta el máximo y esto es en recogida 2 2 de velocidad ahí lo puse en 2 de velocidad dejamos que el señuelo se vaya a profundidad tiene 47 metros no está tan mal y lo que vamos a hacer va a ser un stop and go o recoger parar para y avance ahí está ahí está el primero se dan cuenta pescamos inmediatamente bueno que el horario está muy bueno estamos está muy alto y nos va a costar sacarlo si se dan cuenta vamos a tener que estar un buen rato aquí sacándolo pero al primero que saquen a nivel 8 al primero que saquen aunque peleen un buen rato dejan apretado el botón y van peleando un buen rato se van a demorar pero pero vale la pena al primero que saquen van a subir de nivel porque la cantidad de experiencia que da bueno a mí no me va a dar mucho porque yo estoy en nivel más alto pero a nivel 8 la cantidad de experiencia que les va a dar va a ser extremadamente alta así que con 2 3 peces van a subir de nivel increíblemente si tienen dinero pueden después de un rato salir y volver a entrar salir para comprar mejor equipo y volver a entrar se dan cuenta dónde estamos quedando corto en realidad yo puedo poner el freno un poquito más no no lo pude poner más dónde estamos quedando corto en la línea la línea se dan cuenta el primer el primer información de izquierda a derecha de las tres barras que hay la que me está tensando mucho es justamente la alianza porque no tira mucho en cambio el la caña y el carrete si aguantarían un poquito más de freno para la línea no entonces lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de subir al nivel 10 nivel 10 12 salir y comprar una línea de mejor calidad y ahí tendríamos menos pelea pero el pez sale va a salir se va a demorar pero va a salir y eso es lo que le quiero mostrar con nivel 8 se puede venir acá nos saltamos todos los otros mapas porque esos mapas no los vamos a volver a ver nos vamos a quedar acá un buen tiempo haciendo muy buena cantidad de dinero les voy a mostrar que en realidad al principio van a tener una una canasta de peces bastante pequeña de pocos kilos se va a llenar bastante rápido pero pasando al siguiente día y al siguiente día y al siguiente día van a empezar a hacer mucho más dinero van a empezar a hacer mucho más dinero poquito a poco porque van a ir comprando más equipo porque estos lucios dan buen dinero entonces de una u otra manera el margen de ganancia es bueno y lo principal es el avance en experiencia este ya estamos cerca ya a pesar de que costó bastante ya lo tenemos y aquí lo sacamos y bueno era bastante pesado también este tuvimos suerte y salió un lúcido perca de trofeo por eso me costó mucho más si hubiera sido más pequeño no hubiera costado tanto si se dan cuenta a mí me está dando 269 experiencias yo estoy en un nivel mucho más alto a ustedes prácticamente les va a subir un nivel y bueno si este si es trofeo capaz que está 2 y miren el dinero que da 606 de enero es uno de los mejores lugares para hacer dinero aquí se van a forrar aquí se van a forrar aquí para los que están principiantes si quieren invertir un poco de dinero y comprar la suscripción premium se van a forrar dinero para poder avanzar muy rápidamente aquí van a llegar al nivel 20 en un par de días y este es el siguiente paso o sea hay que saltarse todos los otros mapas no vale la pena por el momento después vienen mapas mucho más entretenidos mucho más interesantes pero este es el mapa que realmente vale la pena mantenerse por un tiempo y aquí se viene el salto para los siguientes mapas del circuito de América bueno gente espero que les haya gustado espero que hayan entendido cualquier duda me lo comentan me lo dejan en los comentarios como siempre les invito a suscribirse a darme apoyo en el canal voy a seguir subiendo vídeos vamos a seguir siguiendo los siguientes niveles también vamos a ir a ver los otros mapas voy a hacer vídeos de todo un poco pero este es el tercer vídeo de esta secuencia y espero que les guste y nos vemos en el siguiente vídeo